¿Qué pasa gente? Hoy vengo a traeros una pequeña reflexión Quería hacer este vídeo porque os prometí que este fin de semana iba a ser exclusivamente sobre Herston ya que esperaba que la expansión fuera a dar muchísima más información en poco tiempo pero no ha sido así Así que quería compensar por así llamarle trayéndose este pequeño vídeo que ha dado bastante tiempo que tenía pensado subir pero nunca acabé de encontrar el momento de hacerlo El otro día me invitaron al stream de Esports Maníacos a hablar sobre la nueva expansión y las nuevas cosas que van a meter dentro del juego y me preguntaron que si a mí me parecía bien que Herston tuviera este factor aleatorio y si las cartas que estaban sacando me parecía bien que fueran aleatorias o no Voy a dejar muy clara mi postura a través de este vídeo Voy a explicaros también el por qué estoy a favor o en contra del RNG del factor de la aleatoriedad y también daros un poquitín unas directrices para jugar en torno al RNG y a esta aleatoriedad Para empezar yo creo que Herston es un juego muy poco aleatorio dentro de lo que se había visto hasta el momento en los juegos de cartas Y diréis, damn, si hay un montón de efectos que son aleatorios en las cartas Sí, pero tengamos en cuenta una cosa Todos los amigos que jugamos, que venimos jugando desde Magic y hayamos pasado a Herston nos acordaremos que teníamos muchísimos problemas muchas veces en los mazos con el maná que si se nos estancaba, que si teníamos demasiado que si había veces que necesitábamos de un color y nos salía del otro Y todas estas cosas, todas estas cosas que normalmente hacían que el Magic acabaras en algunas partidas, en algunas rondas haciendo un 2-0 porque te había salido fatal el maná y te había sido la mierda solo por eso, en Magic estas cosas, en Herston estas cosas están mucho más plagiadas es decir, están mucho más paliadas, no plagiadas, paliadas están... que no existen, no sueles tener problemas de maná tienes una curva de maná montada, igual que en el Magic pero esa curva es el único dependiente de que funcione el tempo de la partida en Magic había dos factores que tenían que influir el maná y las cartas que te tocaban en mano que eran la curva de maná y en Herston tan solo tenemos una por lo tanto, aquí ya, un gran factor de aleatoriedad que había en Magic se reduce en Herston y aparte de esto, tú puedes jugar con un mazo donde los factores aleatorios sean mínimos y normalmente en Herston, si nos paramos a pensar las cartas competitivas que hay con efectos aleatorios son bastante, bastante pocas un mazo no suele tener más de un 20% de cartas con efectos aleatorios así que no creo que sea un juego tan, tan, tan aleatorio pero, pero, aparte de esto podéis seguir pensando sí, pero si siguen metiendo cartas aleatorias crean un juego en el que depende mucho más el RNG que la Skill RNG, aleatoriedad, Skill por si vuelvo a repetir los términos, ya ahí bien no sabe lo que quiere decir Skill es como la habilidad del jugador entonces, aquí se nos plantea otra cuestión es, hasta qué punto el RNG se puede jugar con él es decir, yo muchas veces o todos nos hemos encontrado con la situación de que tenemos una jugada muy buena en mano el oponente tiene 4 cartas en mesa y tenemos, por ejemplo, un técnico de control mental en mano y lo jugamos a veces nos llevamos el esbirro más grande y decimos, qué suerte he tenido a veces nos llevamos el peor y decimos, qué mala suerte he tenido pero eso forma parte de tu jugada es decir, si tu jugada depende 100% de esta jugada quien tiene que tener suerte eres tú no el oponente si el oponente tiene mala suerte por culpa de ello pues no está mal pero la cosa está en que si era tu única jugada y tu única opción te la has jugado una carta y te puede haber salido bien muchas veces en otros juegos vemos cosas parecidas como por ejemplo, estando jugando en el League of Legends que es otro juego que lo pongo como eSport y que creo que es el que más gente aquí puede conocer en el que, por ejemplo, matáis a todo el equipo enemigo menos uno y decís, pues vamos a hacer varón vamos a varón es una jugada arriesgada porque pueden renacer porque no sé qué, no sé cuántos es una cosa que puede salir bien o puede salir mal quizás vamos a poner que es un 70% porque entre que nacen y demás el que queda a ver si os toca los huevos o no es un 70% pero tú dentro de tu cabeza formulas un cálculo y dices hay un 70% de posibilidades de que esto salga bien vamos a por ello o haciendo un backdoor en LOL también hay un 20% de posibilidades de que no se den cuenta y de que salga bien esto pero oye si no llego a hacer esto si no llego a hacer este backdoor la partida se pierde pues esto ocurre también muchas veces en Hearthstone aparte de esto aparte de esto que esto es un factor bastante interesante el hecho de decir tengo esta carta que es aleatoria y que es la única que puede salvarme la partida pues me la juega una carta y dices oh, he tenido mala suerte perdido no, es que esta carta está planeada para que sea así para que sea una carta de comeback por así llamarlo que sea una carta que en el factor aleatorio tenga un sentido y que pueda salirte muy bien la jugada o pueda salirte muy mal teniendo en cuenta esto que tenemos que jugar alrededor de ese factor de aleatoriedad a veces tenemos la partida que si hacemos una jugada nos arriesgamos a que nos salga muy bien al 50% pero si sale mal al otro 50% nos vamos a la mierda y tenemos una jugada que es segura y que nos va a mantener el tiempo en la partida a veces tenemos que tomar la decisión y decir voy a hacer la jugada segura o voy a arriesgarme porque si no la partida está perdida es algo con lo que se tiene que saber jugar y algo que muchas veces nos tiltea el término tiltear es como molestarnos y meternos mucha presión pero tenemos que tener en cuenta que Hearthstone es así igual que el robo de cartas cuando decimos hostia ha tenido un top deck el oponente pero que top deck muchas veces pienso pero que top deck a ver se ha robado 15 cartas se ha robado 15 cartas tiene una copia de cazador de fieras que más da que se la haya robado ahora que que la tenga en mano desde el principio de la partida muchas veces yo lo digo en los streams digo hostia ha tenido un top deck si pero es que si hubiera tenido esa carta desde hace 4 o 5 turnos hubiera tenido el mismo efecto y tenía las mismas posibilidades de tenerla en mano así que es top deck porque es gracioso porque ves que justo sale en el momento en que la necesitas pero si la tenías antes desde mano sigue siendo la misma la misma jugada así que realmente el hecho de los top decks y el factor de aleatoriedad y demás que implementa Hearthstone no es tanto para los jugadores que aparte tenemos que aprender a jugar alrededor de este RNG sino que es también para los espectadores imaginaros un juego en el que no hubiera nada de emoción que Hearthstone fuera un juego en el que las cosas pasaran porque si fuera todo muy mecánico y para cerebritos que ya es un juego montado para cerebritos pero Blizzard yo creo que la ha clavado que ha hecho algo muy bueno que es meterle factores aleatorios y cosas sorprendentes que pueden pasar para darle un poco de vida al juego si el juego no tuviera la vida que tiene el factor aleatorio que tiene y todo lo que tiene muchos de vosotros no miraríais mis vídeos graciosos haciendo gilipollas con mazos ni yo montaría mazos con factores aleatorios y con cosas interesantes que pueden salir muy bien o pueden salir muy mal y que cuando salen bien te echan las risas y piensas hostia soy el puto amo porque me ha salido bien por una vez pues entonces esas cosas no podrían ser montadas y yo creo que eso es muy importante porque os hace disfrutar a vosotros con un juego os hace disfrutar pensar hostia a ver si si lo consigue a ver si monta un mazo de OTK de esto a ver si consigue este combo a ver si no se que monta una expectación en el espectador que es muy buena y consigue que nosotros los creadores de contenido de Hearthstone tengamos mucho más fácil engancharos y meteros en algo interesante que ver si las partidas de Hearthstone fueran partidas como de poker donde la aleatoriedad simplemente reside en las cartas que robamos no sería tan interesante ver esas partidas que ver las partidas de Hearthstone que estamos viendo ahora por tanto si estoy muy a favor del RNG estoy a favor de que los mazos tengan un pequeño factor aleatorio que hay algunas cartas que tengan factores aleatorios y que normalmente los factores aleatorios sean no decisivos para una partida pero si que tengan un poco de de factor de te la juegas a que te salga bien o que te salga mal pongamos por caso las bombas del Dr. Boom si las bombas del Dr. Boom tradean con algún esbirro pues está muy bien pero si van a cabeza a veces no sirven para nada pues lo mismo igual que cuando tiene el otro la mesa llena y mata la bomba y le va de 4 a la cabeza y le hace el letal podía pasar es que podía pasar es lo que tiene es el factor aleatorio y yo creo que es algo muy bueno y muy acertado por parte por parte de Blizzard para que exista dentro de dentro de Herston la verdad así que yo os quería hoy transmitir esta esta opinión porque mucha gente me lo estaba preguntando mucha gente después de ver el el stream me dijo que le había aparecido una reflexión muy oportuna y que querían que que la extendiera un poco más y que diera un poco más mi explicación y aquí la tenéis si me parece bien que exista el factor aleatorio si me parece que se tiene que aprender a jugar alrededor de ese factor aleatorio y si me parece que Herston y Blizzard lo están haciendo muy bien metiendo estas cartas porque consiguen crear un espectáculo y conseguir que Herston sea más que un juego de cartas sea algo interesante de ver y que os mole ver así que poco más gente los dejo con esta reflexión y espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!